Los sueños Y con sabor No sé por qué razón tú y yo no nos comprendimos Todo fue tan hermoso pero ya se acabó Tal vez yo fui el culpable de nuestra separación Recuerdo cuando te veía salir del colegio Me abrazabas, me besabas, me decías cuánto te amo Ahora solo quedan recuerdos, una tristeza y un gran dolor Donde quiera que tú estés, recuerda que siempre te amaré No habrá nadie, quien te quiera como yo Donde quiera que tú estés, escucha mi triste canción Lo hice para ti, nunca te olvidaré Y donde quiera que tú estés, recuerda que siempre te amaré No sé por qué razón tú y yo no nos comprendimos Todo fue tan hermoso pero ya se acabó Me repetiste mil veces, no puede ser No soy para ti ni tú eres para mí A pesar de que lo nuestro era prohibido Siempre triunfó nuestro amor y ahora qué Tal vez no te supe comprender Te aburriste y te alejaste de mí Donde quiera que tú estés, recuerda que siempre te amaré No habrá nadie, no habrá nadie No habrá nadie, quien te quiera como yo Donde quiera que tú estés, escucha mi triste canción Me hice para ti, nunca te olvidaré Mi Yuli, mi Yuli Y escucha, que sabor Yo como yo